¡Suscríbete al canal! Yo me la leí ya, yo dije tengo que compartirlas para que sepas lo nuevo que ha llegado, pilotos nuevos, ojo, ¿a dónde? A la tienda de pilotos, han llegado armas al taller y han llegado robots que ya hacían falta y lo que me sorprendió fue lo que llegó a los titanes, vamos a poder comprar cosas que hacen falta, ojo, tienes que tener PT guardado obviamente, pero es algo que hace falta muchísimo. Déjame en los comentarios qué piensas que ha llegado y también han llegado por allí algunos drones y microchips, más que todos los drones fue lo que me pareció ya justo y necesario, ¿sí? Vamos a ir mostrándoles y vamos a ver qué funciona y qué no funciona, ¿sí? Lo primero dice acá el workshop que es el taller, llegó Demeter, Revenant, Sky, Snider, Hell, Venom, Topsy y Vane, ¿sí? La Venom y la Vane sería lo mejor de acá en las armas y Revenant sería lo otro interesante, ¿sí? Ojo, mucha gente ya tiene a Revenant, pero sería interesante. Vamos a comenzar con el Revenant, que sería esta opción. A mí me parece muy, pero muy interesante este robot como tanque. Ya fue balanceado, quedó siendo muy útil en Ligas Altas, lo usan con armas sónicas, por si estás en Ligas Altas. Déjame tu opinión, ¿este robot hacía falta o hacía falta otro que llegue al taller? Porque las cosas ya no llegan tan fácil. Demeter, no voy a decir mucho porque lo regalaron y me imagino que lo tienes, sirve mucho, mucho. Ahora, de las armas son estas, fíjense, Venom, Hell, Vane, Topsy, Sky y Snider. Estas eléctricas a mí ya no me gustan, ya no hacen daño como antes, de verdad que esto es una muy mala opción. No la recomiendo, fue un arma super meta y lo que fue super meta siempre es balanceado y a veces muy balanceado, ¿sí? Ahora la Venom, que es esta, 20 puntos. En Fenrir, ¿sí? En el Tifon, joder, hasta en el Vavana funciona muy bien esta arma. Pixonic, 20 puntos por esta noticia de verdad. Le hacía falta a la gente poder producir esto. Fíjense que a mí me hace falta, yo no he vendido esos componentes porque me hace falta esa Venom para tener 4. Y de verdad que quizás la saque más adelante, ¿sí? Ok, déjame tu opinión de esto. ¿Qué te parece mejor? ¿El Revenant o las Tóxicas? A mí me parece que las Tóxicas es lo mejor del taller, ¿sí? Ahora vamos con el otro pedazo, Pilotos. Llegó, Piloto del Revenant, Piloto del Fafnil, Piloto del Erebus, joder, llegó el Orochi. Oh, loco. Llegó Mender, joder, sí, es la piloto de Mender. La que lo vuelve casi invencible, pero en Ligas Altas te la están, el Kepri te lo está matando. Bueno, al menos a mí me la están matando. Los Kepri con las armas, escopetas nuevas, joder, te baja muchísimo la vida. Se los voy a mostrar para que ustedes lo vean y les voy a decir, sí, si vale la pena o no. Vamos a ver, ¿dónde está esa piloto? Ok, aquí está una. Esta es la de Revenant, te ayuda a recuperar vida prácticamente. A mí me parece que esta es la mejor, ojo, la mejor para el Revenant, si eres alguien free to player, sería la mejor opción recomendada. Quizás ya la tienes, ¿sí? Este no es, ya va. El Fafnir traspasa los escudos. El Fafnir está funcionando con escopetas más que todo, con tóxicas lanzallamas. Hacen mucho daño porque son cuatro medianas, pero el vuelo sigue siendo caótico, ¿sí? Este piloto, yo no me diría tanto pues este piloto ya porque, o sea, volar y te vas pasar de escudos ya no es una opción en el Fafnir. Así que este piloto no lo recomiendo, ¿sí? Tenemos a este, que sería el LR Bus, este sí lo recomiendo. De verdad que eso de que activa la habilidad y haces daño 7 segundos, un poco más de daño, 10%, me parece cool. Totalmente recomendada. Y la de la Orochi, joder, hace falta tener una habilidad más en la Orochi, muy frágil. Y esta te la da, esta también la recomiendo. Y la mejoro. A mí me preguntaban cuándo iba a llegar este piloto al taller y ya llegó. Déjame tu impresión. ¿Tienes un Mender o no? Bueno, si no lo tienes, sácalo. Pero, si todo el mundo lo tiene y yo saco cálculos, joder, se puede venir un balance. Bueno, este piloto está genial también, Picsonic. Me parece súper bien estas noticias que nos estás dando hoy. Ok, módulos, Nitro, Unit, bueno, ese módulo a mí no me gusta para nada, así que lo vamos a saltar. No me gusta, así que ya, ¿para qué vamos a verlo? Ahora, el Drone, joder, el Drone, el Drone Big y el Barrel. Vamos a buscar los drones. Vamos a ver el precio. Yo calculo que debe costar igual que un Nebula. Ojo, aquí lo tengo. Ok, el Nebula vale 6 y Persephone vale 6, el Big vale 6 y este Otio vale 6. Ahora, ¿cuál sería el top? Mira, yo te diría que este sería el mejor para hacer daño por la sencilla causa. Tiene 2 Zócalos tipo B, aumentas el daño, pero, ojo, tiene el tipo C, que es para puntos de defensa, y tiene un escudo Zócalo tipo F. De verdad que esto sería lo mejor para aumentar el daño. Este Otio, en cambio, no tiene, fíjate que no tiene para un escudo, pero está muy bueno. Bueno, tiene también 2 B, aumento de daño, 1 C de defensa, 1 A para efectos negativos, y explota y hace 50k de daño. Pero yo te digo de pana que este es mejor, simplemente por el escudo. Si sabes utilizar el escudo del Drone, haces muchas cosas, muchas, muchas cosas. El Nebula sigue siendo muy bueno para la defensa. Ahora, déjame tu impresión de los drones. Joder, los drones están jodidamente buena noticia. Ahora, abajo me dice Titan. Muromets llegó, armas, basilisk, la cinder, y el Titan anticontrol, que es un módulo. Eso me ha encantado, sí o no. Vamos a ver cuánto cuesta el Titan, primero que todo. Creo que lo estaban vendiendo en 1000 DPT en las ofertas. Si no me equivoco, ojo. Vamos a verlo. Cuesta 1000 DPT. Interesante, pero de verdad te lo digo, te lo advierto. Esa es la idea del video, sí. Te advierto que hay demasiados de estos Titanes. Yo no compraría este Titan, no lo compraría. Hay demasiados de este Titan, así que no. No te lo recomiendo, de verdad que no. Ahora, vámonos con la cinder. Quiero ver cuánto cuesta la cinder. Cinder, a ver, joder. A ver, 1000 DPT, 1000 DPT. Excelente arma, corta distancia, hace un daño descomunal. A mí me encanta hoy en día esta arma, pero 1000 DPT es bastante, sí. Pero todas las armas estas cuestan 1000 DPT, creo. Vamos a ver. Cuesta 1000. Bueno, yo me quedaría de verdad sin duda con una cinder. En un Minos, en un luchador, funciona excelente, sí. Y vámonos a ver cuánto cuesta la Basilisk. La Basilisk. A ver qué tanto cuesta. Me imagino que costaba igual. No, ya me equivoqué. Me metí donde no es. Ok, vamos a ver. 1000 DPT. 1000 DPT. 1000 DPT de Platino. Esta arma hace mucho daño. Y cuando esto sea balanceado, y esta también, la Basilisk, va a seguir siendo mejor. Así que bueno, de verdad que esta opción sí la recomiendo. Hace un muy buen daño. A mí me gusta mucho, es lo que yo usaba antes. Vamos a ver cuánto cuesta. Titan Anticontrol. Un módulo que necesita, sí porque sí, Minos y luchador, sí. Vamos a ver. En la tienda, 1000 DPT, ¿será? 600 DPT. Buena opción. Recomendado. Te protege de los efectos negativos. Y de verdad que es muy, pero muy funcional. Déjame en los comentarios qué piensas que es mejor. La Cinder o el Titan Anticontrol. En tu caso. Yo digo que los dos son excelentes opciones. Me parece genial. Y vamos a ver qué más vinieron. Bueno, vinieron estos microchips. Digamos que están interesantes ese que se llama On Kill Fix. Digamos que sea interesante, pero no me voy a poner a buscar eso. Porque me tocaría ponerme a actualizar la tienda y gastarme 100 DPT, de AU, 200 de AU, algo así cuesta. Y no lo voy a hacer, gente, ¿sí? Bueno, espero que la sigan pasando muy bien. Les deseo lo mejor. Les voy a dejar en el comentario fijado unos videos recomendados. Y si te gusta esta clase de contenido, no te olvides de darle like y suscribirte al canal. Hay un sorteo activo. Ojo, mañana lo voy a promocionar otra vez. Bye, bye, gente.